No quería hacer este combate, me cago en sapizopato Último combate, a que me llevo una sorpresa Voy a ir con Havix, pero cuidado porque Stoutland pega muy fuerte, igual tenemos que intimidarlo Derribo, cuidado, está Havix Chavales, eh... problemas, derribo, ¿cuánto me quitas? Escribito ¿Qué pasa compitruinos, compitruinas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tournilog Y bienvenidos chicos a otro capitulazo Hoy compañeros acaba de ganar la Liga el Real Madrid Cuando estoy grabando esto, vosotros lo veréis y ya ha pasado 3 semanas Pero cuando estoy grabando esto, acabo de ganar la Liga el Madrid Y estoy súper contento, así que hoy tiene que salir todo bien Tiene que salir todo a pedir de boca Me pongo los cascos compañeros y empezamos En el último episodio, que para mí hace bastante tiempo Capturamos un tinamo, un pedazo de tinamo Y se me jodió el audio O sea, flipad que de repente, de la emoción, no sé qué hice Pero se fastidió el audio Y el equipo estaba tal que así Emmanuel sobao Yuri haciendo el repelente, que lo vamos a quitar obviamente Y poquito más Pero ahora es que se viene combate contra N Así que compañeros, sin más dilación, vamos a prepararnos Porque se vienen curvas Lo primero que quiero hacer, a ser posible, sería coger el curar Sería curar, así para empezar Y después de curar, ir a por N, que se merece un intento este hombre de ser derrotado Así que voy a ir a curar Está por aquí, ¿no? ¿Por aquí abajo? Creo que sí, creo que sí Oh, esto es nuevo ¿Qué está pasando? ¡Piedra, trueno! ¡Coño! Esto es para evolucionar Al tinamo Que se evoluciona con piedra, trueno Así que naezu Pero, ¿por dónde he venido yo? ¿No había venido yo por aquí? ¡Ay, el mao! Que no puedo volver por aquí F en el chat ¿Cómo, coño? ¿Vuelvo? ¿Por aquí abajo, entonces? ¿Habrá algún atajo? ¿Algún camino? ¿Algún sitio? Pues espérate Que no quiero combatir más de la... Bueno, vamos a combatir con esta, venga ¡Venga, venuda esta cueva! Venga, sí que sí Vamos a combatir por probar un poquillo Yo creo que tenemos el equipo bastante bien todavía para poder defendernos Así que, Drillbur, vas a flipar contra WK Que es un dios ¡Fuerza! Es un dios hasta puntos inigualables que te va a matar de un golpe Ya verás Ya verás, ya verás, ya verás, ya verás ¡Pu! ¡Critico! ¡Critico, chaval! Es increíble Espectacular Maravilloso Grande V Es que es espectacular Cebstrica Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya estamos hablando de otro tema Vamos con Sofa Por si hace algo de tipo eléctrico, que es lo más probable Y yo creo que Sofa Pues le puede dar un poquito de leña, ¿no? Chispa Electromotor Espérate, ¿está mal puesta la cámara? Está bien Pues nitrocarga, ¿no? Porque en cualquier caso no le afectan las cosas de tipo... De tipo eléctrico Así que, guerra de nitrocarga Ahí está Guerra de nitrocarga, chavales Una por aquí Otra por allá Y como soy más rápido Pues creo que tienes un problema, chaval Creo que tienes un problema ¡Pu! ¡Placa, placa, plá! ¡Madre mía! Nuestro equipo, tío Los críticos Esto es buena señal El Madrid gana la liga Doble crítico nada más empezar Esto es espectacular, chavales Esto es espectacular Compañeros Compañeros Aquí tenemos a N 3, 2, 1 Vamos allá Un mundo con variedad de puntos de vista Está condenado al fracaso Y eso es algo que no pienso permitir Humanos y Pokémon son seres distintos Como la noche y el día Solo están... Que sí, déjame Déjame tu vida, hermano Vamos a combatir Combatazo contra N Deja de darme la turrita Que se viene Curvas Vamos a ver N Relajémonos 4 Pokémon Vale Empiezas con Boldore Pues de puta madre Porque he empezado con Con Sofa Buenísima Crack Voy a cambiar, obviamente ¿En Manuel aquí? Sí, en Manuel aquí En Manuel aquí Yo creo que en Manuel aquí Va a tener mucho que decir, eh En el gimnasio a lo mejor no tanto Porque es tipo... Tipo volador Y el tipo tierra Pues como que no Pero a lo mejor aquí sí Vamos a hacer un poquito de excavar Ah, no tiene terremoto todavía Buena noticia esta, eh Es verdad que no tiene terremoto Igual tendríamos que esperar A que lo aprendiese un poco Pero bueno, ahí está Excavar Robustez Era posible Vamos a hacer Garra Metal Y con un PS Salvo que lo cure No lo cura Garra Metal Y hasta luego Perfecto N se supone que captura Los Pokémon que salen En las rutas Que tienes alrededor Me imagino Así que guay Sofa sube el 32 Naisu Joltik Vale, Joltik es tipo bicho Así que... Avalancha, ¿no? Me comentan Vamos para allá Si lo matas de un golpe Sería brutal Espectacular Espectacular Grande, Manuel ¿Qué más? Ferrosid Eh... Pues vamos con Havix, ¿no? No porque no pueda matarlo Pero yo que sé Ya que tenemos a este Defensa férrea Ya verás No, no, no No, 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 no Tranquilo Nitrocarga Ven aquí, papu Ven aquí Ven aquí Ferrosi que lo estás deseando Ven aquí A tu casa, crack Un poquito de nitrocarga Golpe crítico ¿Pero qué pasa hoy Con los críticos? ¿Qué pasa hoy Con los críticos? Es espectacular, eh Ese golpe crítico Ha ignorado Su subida de defensa Clink Pues mira, clink Clinqueame esta Nitrocarga Fácil Muy fácil el combate Muy, muy fácil Nivel 28 además Pensaba que iba a ser más complicado Pero... Easy peasy Lemon squishy La verdad que sí ¿Por qué? He tomado mi papel de entrenador Muy en serio ¿Por qué no puedo vencerte? ¿Cómo puedo perseguir la verdad Y la virtud después de esto? ¿Cómo puedo hacer mi amigo Del Pokémon legendario? ¡Eco! Ostras Que viene Bel ¿Qué hace Bel aquí? ¡Qué absurdo! O cuño y la profe Aquí se juntan todos Esto es el papurrí Usted es el profesor de cina ¿Verdad? Usted pretende entender La relación entre entrenadores Y Pokémon valiéndose ¿Cómo no? De las reglas arbitrarias De los humanos Y por supuesto De ese horrible artefacto Llamado Pokédex ¿En qué estaba usted pensando? ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Conflicto de intereses, eh Conflicto de intereses De la profesora Pokémon Y N Liberador de Pokémon Por un lado Reconozco que tu opción personal Es totalmente válida Pero por otro Creo que la nuestra También lo es ¿No crees que Cada uno debería Reflexionar y decidir Por sí mismo Si quiere estar con los Pokémon ¿Y qué lograríamos con eso? ¿Dar carta blanca Cualquier desaprensivo Para hacer sufrir a los Pokémon? ¡Ojo! Porque el debate De este juego es Es canela en rama, eh Canela fina, chavales Bueno, un poquito De turrita fresca, ¿no? Como siempre Y ahora, pues Nos vamos hacia Ciudad ¿Qué? ¿Cómo se llama esta ciudad? No me acuerdo Ciudad Primaver Primaver Verano Verano Otoño ¡Ah! Claro que he cambiado la fecha He cambiado la fecha Y vuelve a otoño Cuando quería que fuese invierno Bueno, cambié la fecha de invierno Para poder hacerle El capítulo anterior Y ahora Como está la fecha Otra vez original Se ha vuelto a hacer todo esto Ciudad ¿Qué? No lo he visto, tío No lo he visto Tengo que verlo Lo siento Lo siento Tenemos que verlo ¿Qué es? Ciudad A ver si me entero Loza Vale Ojo porque cerca de aquí No sé dónde Debería estar la Cueva Loza Y en la Cueva Loza Quiere decir que Se puede capturar a Axeo Hermanos Y eso puede ser Muy pepino La verdad ¡Oh! ¡Oh! ¡Evento! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Hola? ¡Eh! Tú eres Eko, ¿verdad? Déjame echar un vistazo a tu Pokédex A ver, a ver Has encontrado 75 Pokémon Veo que has encontrado un Kling No se te da nada mal, ¿no? Perdona Con la emoción no me he presentado Me llamo Encina Carrasco Encina ¡Pum! ¿Quién coño es este? Quien te dio tu Pokémon y esta Pokédex Fue mi hija ¡Lol! El profesor Encina Ha mejorado la Pokédex de Eko ¡Lol! Vale Ruta 7, ruta 7, ruta 7 Vale Aquí tenemos Ruta 7 En la hierba Tranquil Kupcho Dirling Watsho Zepstrika Y Fungus A nivel 28 Kupcho En invierno Kupcho en invierno Ojo Kupcho en invierno Ya tenemos un tipo hielo Pero Kupcho puede estar bien Tranquil Dirling Watsho Zepstrika A ver Fungus tampoco estaría mal Porque tenemos un Fungus Por cierto Por cierto Espérate Quiero un Kupcho Pero Tengo que ver El 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 Tinamo Vamos a ver el Tinamo Obviamente ¡Tinamo! Por favor Naturaleza favorable Necesito O sea Este sí que es buenísimo Para el Buenísimo para la Esta Vale Vamos a verlo así Vamos a ver al Fungus Que tampoco lo hemos visto Bueno, defensa Mala, defensa especial Vale Ok Y ahora se viene El Neutro Vale ¡Uh! Prefiero esto Prefiero esto que algo malo Ostras Cuanta velocidad tiene, ¿no? Pensaba que era más lento Este Pokémon Tendrá buenos Shewes En velocidad Pero claro Si esa es la velocidad No me quiero imaginar El ataque y el ataque especial Porque están igualados Deben tener una mierda Bueno, ya lo miraremos Con el Con el truco del Lo miraremos con el truco del Metro Batalla, ¿vale? Los Shewes y todo eso Porque ahora aunque lo mires Te da un baremo Y en cambio en el Metro Batalla Si lo miras te da como en plan Súper exacto, ¿vale? Pero vamos Genial neutro, ¿eh? Mucho mejor que Que algo que pudiera ser Desfavorable malo, ¿sabes? Vale, pues ya está Nos vamos a por el Kupcho A ver si somos capaces De conseguirlo Voy a cambiar la fecha A invierno Y chicos Por favor Que nos toque ese Kupcho O el Fungus El Fungus también me vale Pero es un 10% Ruta número 7 Va muy lento el juego, tío No sé si es que estoy Haciendo algo mal En el emulador O alguna mierda Pero... Esto es como hierba tocha, ¿no? O sea, esto es hierba oscura O hierba normal No lo sé Compañeros Primer Pokémon de la ruta 7 Zepstraika Bueno Bueno A ver Prefería Kupcho Pero Zepstraika Quiero decir Zepstraika Zepstraika La verdad que es una cagada, ¿eh? Le voy a tirar Tío ¿Por qué va tan lento? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto, eh? ¿Qué es esto, eh? Mira, mira Qué lento va No entiendo Si tengo un pepino de ordenador A ver Velozbol, por favor Captúrate Zepstraika No me des problemas No quiero líos No te puedo paralizar Así que Uno Dos Tres Compañeros Otro Zepstraika Que a lo mejor es mejor que este De hecho lo podría llevar al gimnasio ¿Quieres poner un mote? Sí, le voy a poner un mote Pero La verdad que Odio tener Pokémon repetidos ¿Cómo os lo digo? El mote de este Zepstraika Se lo va a llevar El compañero Jesús Alfonso Nabo Que quería que le pusiera Nabo Nabo con V, ¿vale? Te pongo Nabo, ¿vale? Pero lo siento mucho Este Pokémon No promete mucho Porque tengo ya uno Y bastante leveleado, ¿vale? A lo mejor Si es buenísimo En plan habilidad Y todo Y su puta madre Pues igual podría venirse al 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 gimnasio O sea, al torneo Pero ¡Ojo! ¡Rayo carga! ¡Lol! Así de jajas Ok Pues nada Vamos a por la torre de los cielo, hermano ¡Ojo! ¡Mierda! Esto era triple, ¿verdad? Esta mierda era triple Chicos Esto es combate triple ¡Uf! Vale, a ver quién es saco Ambrosio ¡Oh! Ambrosio intimida triple, chaval Ambrosio ¡Buah! Perfecto, perfecto Perfecta apertura, ¿eh? Pero apertura de locos Chispa Para Suovat Triturar para Suovat Que es el que más miedo me da Y este va a hacer Excavar Excavar para Liep Por ejemplo Sorpresa de Liep Vale, bueno Me intimida Esto es malo Pero bueno Ya he hecho chispa, ¿eh? Están a nivel 32, chaval Chispa ¿Lo matas? ¡Zepstraika! ¡Zepstraika! Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¡Tratarara! ¡Tratarara! ¡Zepstraika lo peta! ¡Zepstraika lo peta! Pero mucho cuidado, ¿eh? Vamos bien de nivel Pero mucho cuidado Porque este combate triple Podría haber sido un susto Y vamos muy a lo loco Ambrosio retrocede Ah, claro, obviamente Hipercolmillo Ambrosio Vale, no me voy a quitar mucho Perfecto, está intimidado Y el casco entrado le quita vida Voy a ir a por el A por el guacho No tengo otra Y aquí vamos a ir con fuerza Para... No sé a quién Eso no sé a quién coño va, ¿vale? Chispa para guacho Tormento, ¿vale? Me parece estupendo Excavar, que te comes Fresquísimo Adiós, Liepard ¡Ostras! Cero problema este combate triple, ¿eh? Pero cero problema Me sorprende Muy, muy bien, chicos Lo estamos petando Y Emmanuel sube al 34 Nice Ok, esto es Si no me equivoco Torre de los cielos Lugar de descanso Compañeros Aquí hay dos capturas posibles Lidwick Y... ¿Cómo se llama el otro? Elgem Pero Lidwick En teoría es mucho mejor Porque el gem Ya tenemos un... Un psíquico Que es el... La pelota esta ¿Cómo se llama, tío? ¿Cómo se llama? Bueno, la mierda esa Eh... Y... Y en teoría No tenemos ningún Fantasma todavía Así que... Yo creo que Mejor pillarlo Torre de los cielos Aquí no se captura, ¿vale? Así que vamos al piso de arriba Y en el primer piso, chicos El primer piso de la Torre de los cielos Hay 100% De ratio De Lidwick Así que no podemos fallar Compañeros Tres Dos Uno Dime que es un Lidwick Tiene que ser un Lidwick, hermanos Y si fuera modesto ya ¿Hola? Gracias Primer Pokémon de la Torre de los cielos Lidwick Eso es Nivel 26 Vamos a capturarlo Obviamente Pero tampoco es un Pokémon Que me motive mucho De cara al... Al torneo, ¿vale? Voy a tirar ocasoball Me estoy gastando las Pokémon buenas Pero... Ahí que va No sé si ocasoball aquí tiene algún sentido Es un edificio Dos Tres Pues tenga sentido O no tenga sentido Lidwick Se viene Perfecto Pues ya está Fantasma Fuego Y se acabó ¿Quieres poner el mote? Hombre, este sí De hecho, este me pidieron Que alguien quería justo este mote Y era Jorge Méndez Que haría el mote de Chandelure O sea, de Lidwick Así que enhorabuena a Jorjito Le vamos a poner Jorge, ¿vale? Sin más Jorge Perfecto Easy peasy Y ahora, hermanos Se viene Teuturrita de combates Creo que hay muchos combates aquí dentro Pero muchos, muchos ¿Y esto qué es? ¡Fuego Fatu! ¡Lol! ¡Ostras! ¡Fuego Fatu clave! Fuego Fatu es buenísimo movimiento Para Lidwick Bueno, para Lidwick Y para cualquier Pokémon Pero para Lidwick Particularmente Que tiene buen set de fuego Y que quemar le viene muy bien Además Los que más le hacen problemas Suelen ser físicos El tipo tierra El tipo roca Y quemar Pues hace que sea la mitad Es increíble Vale, aquí está, chicos Aquí está la que nos cura Esto es clave Esto es clave Necesitamos curar como el comer Vamos Dos Pokés Gocita Ok Gocita, hermano Cacheo Huevo suerte Ok Chispa Debería matarlo Ahí te lo comas Perfecto Alomomola Alomomola Pues Protégeme lo que quieras Que este chispita No creo que lo aguante No, será bulky Pero no tanto O sea Y pues ¡Ostras! ¡Ostras! ¿De verdad aguanta Una lomomola Un chispa Full EVs Y cinco niveles por encima Me parece increíble Hiperpoción Pero me parece Brutalmente increíble 2-5-2 ataque Os lo recuerdo Para los despistados Chispazo Eh... Espectacular Pues ojo alomomola Para el... Para el posible torneo Eh... Porque se puede capturar Lo que pasa es que no es tan probable Vale Nos curan Y creo que queda poco ¿No? Me confío Ah, otro piso más Y este parece más complicado Que los demás, eh Este parece más complicado Vamos a coger el objeto de Yuri Ultra bola Bueno Y... Seguimos La vida es así, chavales Vamos a seguir Voy a intentar Coger Esto de aquí Garra umbría La DMT Es que hay en este sitio, chavales La DMT Es que hay en este sitio No tiene nombre No No quería hacer este combate Me cago en esa pizopato Pero venga, va Último combate A que me llevo una sorpresa Stoutland No, no Sorpresita Sorpresita hay, desde luego Intimida No intimida Voy a ir con Havix Pero cuidado Porque Stoutland pega muy fuerte Igual tenemos que intimidarlo Derribo Cuidado Havix Havix Chavales Problemas Problemas, eh Hambloz e intimidación Obviamente Vamos a ver Concentración aquí, eh Derribo Derribo Lo falla Bien, me gusta eso Esa información me gusta Fuerza Derribo ¿Cuánto me quitas? Crítico El casco ventado Mátalo Mátalo No hay huevos No hay huevos No hay huevos Un PS Un PS, tío Un puto PS En Manuel En Manuel Tiene que ser aquí No locura Derribo Vale, perfecto 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 Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Garra metal Garra metal Perfecto Ya está Madre de mi vida Lo que hemos sufrido aquí, chavales Lo que hemos sufrido Y Havix a 33 Vale, perfecto Havix tiene que evolucionar, eh Me gustaría subir la 36 en algún momento Pero bueno La vida es así Repelente dejó de hacer efecto Estupendo Subimos Y creo que este ya es el último piso, ¿no? En efecto Compañeros ¡Oh! Ojo, Litwig otra vez Vale Pero sabía que salían Pokémon salvajes aquí, ¿vale? No me había fijado en ese aspecto A ver Señorita Evento ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuenta usted? Gracias por haber venido Lo que te dije antes de que había visto Era, en efecto, un Pokémon herido Pero ya se encuentra bien En cuanto llegué le curé con un máximo a revivir Y se fue volando Pero que es un Loki Que es un Loki No le puedes revivir, hermana ¿Esto qué es? Eso es tener buena vista Los ojos de buen piloto Ven desde cualquier distancia Ah, sí Ya que has venido ¿Por qué no puedas tocar la campana? Su sonido ayuda a relajarse a todo el que la escucha Y además refleja el corazón de quien la toca Vale A ver No me acuerdo de esto, eh Eco ha tocado la campana Bonito sonido Bonito sonido Te lo compro Te lo compro ¿Y ahora qué? Un tono agradable Su sonido me dice que eres una persona amable y fuerte Eco Bien, me presentaré de nuevo Soy Gerania La líder del gimnasio de Ciudad Loza Y uso Pokémon de tipo volador Espero verte pronto en el gimnasio Te recibiré como mereces Compitrenos Compitrenos Vamos a dejar el episodio por aquí Mañana Gimnasio de Gerania Y monte Tuerca Me gustaría darle mucha caña Vamos muy lentos La gente ya ha terminado Está leveleando Está todo Y yo voy como el Lo voy a decir Como el ojete Hermanos Dale un super aire compitrón Apretar ese botón Como así no hubiera un mañana Seguidme en Twitter Seguidme en Discord Seguidme en Twitch Y nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Blanco Tourilog Chao Chao